Soy Franklin Sedeño, el internacional con San Juan de San Questa Una vez en mi barrio se perdió una gallina Y una de mis vecinas cuando vio se la agarró El error que cometió fue el no quemar la pluma Ya que el viento que soplaba, ya que el viento que soplaba Todita se las voló Ya que el viento que soplaba, ya que el viento que soplaba Todita se las voló Agarre la gallina Manuel Y como a los cuatro días Después que se la comieron Se acercó un policía Y presa se las llevó Y el que tuvo que pagar Fue el tarado del marido Y le dicen come pollo Y le dicen come pollo A la vecina de mi barrio Y le dicen come pollo Y le dicen come pollo A la vecina de mi barrio En buena fe En buena fe En su ciudad Jorge y Morejón Pa' que lo goce bien sabroso Y como a los cuatro días Después que se la comieron Se acercó Se acercó un policía Y presa se las llevó Y el que tuvo que pagar Fue el tarado del marido Y le dicen come pollo Y le dicen come pollo A la vecina de mi barrio Y le dicen come pollo Y le dicen come pollo A la vecina de mi barrio Oye me chifajo Agarra la gallina La gallina floreciada Corre la que se va pa'l monte ¡Saconte su fiesta! ¡Saconte su fiesta!